Maestro Valentín, usted debe saber mucho de Sinatra. Bastante, don Francisco, porque se trata del artista más importante de los últimos 50 años. ¿Cómo son los comienzos de Sinatra? Primero, Francisco Alberto Sinatra, hijo único, nace un 12 de diciembre de 1915 en New Jersey. ¿En New Jersey? Sí, y empieza con un grupo de aficionados a cantar vocalmente, era solista y primera voz de los artistas. Hasta que debuta en un programa de radio, estamos hablando de las décadas, han poquito hasta 1940. Este joven de poco más de 16, 17 años, tiene un éxito tremendo. Y por ahí, en el año 41 exactamente, lo contratan nada menos que la orquesta de Tommy Dorsey. Y hace un éxito de este famoso, yo soy de un inglés de 1, 2, 3, se llama I Never Smiley Again. I Never Smiley Again, ¿verdad? Una canción hermosísima. Muy bonito. Después, él tiene éxito siempre. Siempre. En el 40, en el 50. Ya vendía 10 millones de discos al año. ¿10 millones? Grababa aproximadamente 24 canciones al año. Obtuvo un contrato de un millón y medio de dólares para hacer cine. Y en el año 1954 se ganó un Oscar en la película de Akira a la eternidad. Y curiosamente, en esa película no cantó. Estamos hablando de un artista entero. Completo. En 1940, justamente le ponen el título, La Voz. Ahí es donde le ponen el apodo de La Voz. Exacto. Y yo creo que él es realmente eso, La Voz. Exactamente. Solamente un artista como él puede traspasar todos los continentes. Nadie que hablaba inglés en Sudamérica. Sin embargo, todos amamos La Voz de Sinatra. A ver, otro tema popular de Sinatra. Ah, llega el momento de estar a Colporte, por ejemplo. A ver, ¿qué otro éxito más ha hecho? Por ejemplo, te... Es hermoso. Y es un tema alemán de un compositor, Beth Kempfer. Pero, sin embargo, hay un tema que todo el mundo recuerda, porque él parece que se identifica con este tema, Maywey. Bueno, hasta el presidente Clinton ha dicho, cuando muere Sinatra, dice, él vivió a su manera. Todos conocen este tema. Se va, se va y vuelve después de tres años. Abandona el mundo artístico y regresa con una canción que curiosamente tiene que ver algo con Chile, fíjese. ¿Ah, sí? Con una canción que no pasó más que el segundo lugar en un festival de viña. A mí me tocó dirigir ese festival y reaparece con esta canción. Oiga, aquí en nuestra orquesta, Ed Calle es uno de los músicos, porque hay varios músicos y los demás hablan inglés. ¿Tú trabajaste en una de las últimas producciones con Sinatra? Sí, es así, en la grabación de Duets 2. ¿En qué año fue eso? En el 95. Hicimos una, yo toqué una canción de él, que él grabó con Antonio Carlos Jobim, con quien él trabajó muchas veces durante su vida artística. Bueno, nosotros hoy día queremos hacer un muy modesto homenaje de nuestro programa y hemos invitado a un hombre que ha dedicado su vida a seguir las canciones de Sinatra. Es un compatriota mío, es chileno, se llama José Luis Arce, para quien pide un gran aplauso. Y con él comenzamos este homenaje. Es un gran honor poder rendir este homenaje al artista más grande del siglo XX. Su música, sus películas, sus canciones como estas, quedaron entre nosotros para siempre. La voz, Frank Sinatra. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, tal vez gané, puedo seguir hasta el final. El artista que ha admirado durante años, a la voz, a Frank Sinatra, un modesto homenaje de nuestro programa.